Hola amigos, bueno, el siguiente video tiene causa unas suposiciones e ideas falsas acerca de mi. Esta es la primera parte del video introducción de Zeus Dragonetti. Este video lo hice con la intención de mostrárselo a mis amigos, más que nada a todas o queridas personas a las que les he dado mi correo, mi número de teléfono o los he dejado simplemente entrar y ser parte de mi vida. Todas esas personas desafortunadamente tienen una idea por lo más errónea acerca de mi persona. Una de esas ideas es la supuesta arrogancia o el supuesto orgullo que siento por mí mismo, la exagerada vanidad y sobre todo la extravagancia incontrolable de mi parte. La causa de que yo sea una persona tan catalogada, tan estereotipada y etiquetada, pues también es demasiado errónea y falsa. Todo esto comenzó hace poco más de un año. Sin embargo, las causas y el motivo natal de quien es Zeus Dragonetti comenzó hace 18 años prácticamente desde el inicio de mi vida. Es ahí donde yo nazco. Sin embargo, la forma de ser, los carácteres, el vestuario, la adoración exagerada al arte bizarro comenzó hace poco y en realidad te digo que no hago nada por gusto y nada se hace nada más porque sí, sin motivos. En ese caso, mis motivos sobran y son demasiados. Simplemente haces lo que uno quiere. Ser y sentirse como uno quiere. Ser uno mismo y ser natural, honesto. Nuestra lucha es individual e interna, lo sé, pero la extravagancia, el outfit, todo el vestuario implica ser feudal, honesto. Es nada más justo. Es ser quien eres en esencia. O no será el punto aclarado. Adiós. Nos vemos a la próxima.